Esta es mi historia Era un muchacho Pues conociendo Las cosas del Señor Desde niño Fui criado En un hogar Donde estaba Dios Mis padres Me instruyeron En los caminos Del Señor Pues de pequeño Adoraba Pues yo amaba Al Señor Le entregaba Mi corazón Y entre llantos Cantos de amor Pues de pequeño Adoraba Pues yo amaba Al Señor Le entregaba Mi corazón Y entre llantos Cantos de amor Hasta que Llegó un día Por los amigos Me aparte de Dios Una prueba Llegó a mi vida Caí enfermo No sabía qué hacer Asistí A hospitales Desesperado Por mi enfermedad Me sentí Desesperado Muy angustiado Pero de dolor Me sentí Desesperado Muy angustiado Pero de dolor Los doctores Me desahuciaron Que poco tiempo Iba yo a vivir Por mucho tiempo Estuve yo postrado En mi lecho Lleno de dolor La consecuencia De mi desobediencia Hasta la muerte Iba yo a llegar Pero Jesús ¿Quién me amaba tanto? Su misericordia Se ha miedo de mí Pero Jesús ¿Quién me amaba tanto? Una nueva vida Me volvió Me volvió Me volvió Así que amigo Aún tienes tiempo Ríndete a Cristo Él es tu amigo fiel Así que amigo No, no esperes Una prueba Una prueba final Así que amigo Cristo viene pronto No hay nadie Como Él Así que amigo Amigo No hay nadie Como Él Me ha dado gozo Me ha dado su amor Y hoy le canto Y hoy le canto A mi rey Y mi salvador Gracias yo te doy Te amo Señor Y hoy te sirvo Dios Pues tú me has dado Salvación Mi Cristo Gracias 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 Mi Cristo Gracias 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 por ver el video